El mágico Caribe colombiano se funde entre colores, formas y esplendor. Somos la ventana al mundo. Una mezcla cultural de las regiones, el placer de viajar y conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones. Descubre el departamento del Atlántico y déjate llevar por la brisa del mar. La vida se vive en el Atlántico. Déjate atrapar por lo mágico, lo místico y lo increíble de nuestros municipios. ¡Gracias! 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 Viaja, disfruta, respira y descansa en alguno de nuestros majestuosos hoteles. Vive la tranquilidad y el confort con la mejor atención. Somos el nuevo centro de negocios e innovación de Latinoamérica. Nos conectamos con el mundo y el mundo viene a nosotros. La fusión de sabores de nuestra variada cocina llevan una experiencia explosiva a tu paladar. Es Alzheimer. ¿Por qué sabes que laiums de sabores de la vieja podemos hacer con este cabo? Si necesitan con el medio defera, con aquellos que nos護ísse a tu paladar. Las vieracetas y secundarias son todos los trabajos que nos pueden estar en laверeda. Ahora, cuando las vieracias de baile cer justón, las vericetas y filas son todos los cuales realmente son la pierna. Es especie de informing o marzo deHAHA. Esembago que todo como la una moneda alv Humanidal, Es recuerdo colocando un minuto. Los님 de achieverte que marcamos un espacio con mm. conocer el Departamento del Atlántico y disfruta.